Aquí estamos con una querida clienta que ella viene hoy porque me comentó que quería removerse unas pelotitas que ella siente en los labios. Cuéntame Claudia. Me inyecté los labios hace un año y medio más o menos y he notado que me están saliendo como unas pelotitas aquí abajo, las cuales no me gustan y bueno, vengo a verles, a ver qué podemos hacer. Ok, so si ven esas pelotitas aquí, eso es efecto de cuando el producto migra fuera de lugar, fuera del tejido. Cuando ella se ríe es cuando es más evidente, cuando ella está seria pues no se notan, pero eso hay que quitarla para que ella tenga una sonrisa más definida, vamos a decirle así. So lo que vamos a hacer hoy es, vamos a disolver esas pelotitas o ese ácido hialurónico que está migrado con una enzima que se llama Hylex, lo vamos a disolver y ya dentro de dos semanas, vamos a decir, ella no quiere esperar mucho. So vamos a darle mínimo siete días y volvemos a rellenar un poquito con ácido hialurónico. Así que vamos a la obra. Three weeks later. So aquí estamos con mi querida Claudia que ella hace 15 días se hizo sus labios y aquí está. Cuéntanos Claudia, ¿cómo te fue ese proceso de sanamiento? Bueno, dos días inflamado, al tercero ya no había inflamación, al cuarto día se fueron los morados y aquí está un resultado final. Miren qué perfección de labios. Un saludo. Gracias.